El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que para mí es un placer que me permitas entrar a tus corazones En una emisión más del Roste Esotérico Aquí en www.el.critico.com Y por supuesto que como cada noche de este viernes Me engalano al tener a mi lado como concurso, como dice él De mi lado izquierdo al investigador número uno de lo paranormal Chicas, por supuesto que sé que se deleitan con él Mi querido Abraham Mojica, namaste Padme, muchísimas gracias de verdad Siempre tú con tus entradas tan espectaculares Que me emocionan más, me vas a enamorar algún día de estos Y ya no voy para las demás chicas Oye, pues gracias a todos ustedes que nos siguen exactamente aquí por el Punto Crítico.com Y en esta noche tenemos un tema súper especial Nos hace falta ver más Vox para aquellos que no saben Pero el día de hoy nos van a explicar también todo lo relacionado al Vox Porque tenemos unos invitados de lujo, Padme, de lujo, de verdad De un ejemplo de vida que queremos resaltar a todos Pongan mucha atención porque esto, esto vale la pena Sobre todo saben que mi querida familia cósmica Ustedes saben que tengo años enalteciendo a los mexicanos Porque en realidad somos muy buenos Lo que pasa es que nos hace falta a veces tener un poquito más de difusión Pensé que ibas a decir otra vez el más Vox Pero sobre todo sabes que mi querido Abraham A lo mejor tener más ventanas para podernos difundir en muchas situaciones En las cuales, bueno, yo me enamoro de proyectos imposibles Porque lo posible, pues bueno, ya está hecho y como para qué voy a ir, ¿no? Pero esta parte en la cual son ejemplos de vida Que de pronto nos quejamos porque se nos rompió la uña Porque terminamos con la novia Porque te cortaron mal el cabello Te cortaron mal el cabello Cosas banales, realmente cosas que no importan A lo mejor yo estaba esperando que me aumentaran el sueldo Y no pasó y me deprimo No salió el coche que yo quería en ese rojo color sangre espectacular Y salió en un dorado que yo no lo quería yo Pero la gente tiende a deprimirse por ese tipo de cosas Y entonces los ves tirado ahí por día Y que el día de hoy, bueno, yo me siento sumamente orgullosa y feliz Porque es un ejemplo de vida Un ejemplo de vida, Padme, como bien lo has dicho Es algo que todos debemos de tomar, muchachos En verdad que nosotros estamos muy contentos Estamos muy felices de tener a estas dos personitas A sus entrenadores también Y por qué no también a su mami de uno de ellos Ya nos la mandaron de pilón Del pilón que es el pilar más bien, ¿no? Así es Porque es muy importante esos ánimos que la familia tiene Pero el pilón es el por el que siempre estamos esperando Acuérdate que uno siempre está Y esa extra que necesitamos de más A eso me refería yo con el pilón Porque tú siempre te quedas como que muy satisfecho De que cuando ya te dieron Y te dicen, pero espéreme, ahí va el pilón Y uno, así como que ¡Wow! Me saqué la lotería Ya esperan el pilón y con tantas ansias Y así tienen que estar este programa, muchachos Porque van a ver Van a contarnos unas historias de vida increíbles Algo que si ustedes pensaban O tenían su vaso a punto de derramarse Por reprobar una materia O por cualquier cosa banal Como ya les explicamos Pues dense cuenta que no es suficiente Que la vida vale muchísimo más Y que para ellos Y lo supieron hacer muy bien Y están en un nivel, Padme, increíble Así es Y que bueno, son prácticamente los pioneros Ahorita que nos expliquen Pero bueno, voy a iniciar como te gusta a ti En la parte de concurso A mi lado derecho Tengo a Eric Octavio Flores Hernández En el cual está aquí nuestro amateur boxeador Así es que bienvenido, Eric Bienvenido Esta es tu casa ¡Bravo! Bienvenido, Eric Bienvenido ¡Aplausos! Muy bien, Padme Y como ya presentaste a tu peleador Así es Ahora sí, muchachos Del otro lado del rito Del otro lado del rito Tenemos a mi querido amigo Gilberto Hernández Saavedra ¡Bienvenido! ¡Bravo! De verdad, Padme Estamos esta noche Echando la casa por la ventana Con estos dos grandes invitados Así es, así es Yo me siento sumamente feliz Plena, contenta Porque Es un ejemplo de vida Porque a alguien le toca siempre Aperturar estas brechas Que a veces es lo más complicado Porque no sabemos Quienes vienen atrás Pero que si también no te atreves a hacerlo Y te quedas solamente repitiendo los mismos patrones Por supuesto que no vamos a encontrar nada diferente ¿Cierto, mi querido Abraham? Así es, mi querida Padme Y bueno, vamos a empezar Gilberto, cuéntame por favor ¿Cómo estás primero que nada? Bien, gracias Me da muchísimo gusto Qué emocionado estás Se nota la exclusividad Esa fuerza Ese punch Nuestro querido amigo Gilberto Con 20 años Ya le bajé la edad Porque me dijo Hazme paro Pero no, ya lo voy a quemar Tienes 40 años, mi querido Gilberto ¿Tú ya boxeabas? Antes sí boxeaba ¿Desde qué edad comenzaste a boxear? A los 18 años empecé a pelear Muy bien ¿Y cuánto duraste boxeando? Duré como 6 años Por lo que me pasó mi accidente Por eso es que también el boxeo Cuéntame un poco acerca de tu accidente Para que la gente se dé cuenta Tú estuviste muy mal Sé poco de ti Hemos estado platicando Pero realmente estuviste muy mal Estuviste en ese accidente de trabajo Casi a punto de perder la vida La vida sí ¿Cómo se llama? Me estampé atrás de una combi Me cortó la circulación saliendo de la Sosa de Texcoco Ahora se llama Plaza de las Américas Entonces me agarró el semáforo Entonces íbamos muy rápido Y entonces cuando Yo se metí a la combi Pero yo pensé que se iba a seguir Y se para A la hora que se para Me impactó atrás de él Cuando me impactó Pues ya me quiso Me paré como 10 segundos Porque tenía rota las dos rodillas Tuve una fractura aquí en el fémur Y ya cuando se quiso de revés Me quería rematar Le pegué Ya fue cuando me caí Ya no Hasta que llegó la ambulancia De ahí ya perdí el conocimiento Hasta que llegué al hospital Iba a malas condiciones No me querían recibir En el estado de México No me querían recibir Ninguna Ningún hospital de allá No me querían recibir Porque digo Ibas ya en un estado Realmente Ya muy Y crítico ¿No? Ya iba inconsciente Cuando llegué Ya iba inconsciente Duré 5 días inconsciente En el hospital Ahí de Magdalena de las Salinas Y en ese hospital Bueno ya Con ese rango De inconsciencia Que tú estuviste ¿Pudiste presenciar? ¿Tuviste alguna también Historia que nos tienes Que contar acerca De que si decidías Quedarte en este mundo O si decidías Trascender ¿No? No pues Dios me ayudó Porque no puedo decir Si me puedo quedar o no Dios me ayuda En el momento de que Cuéntame la historia Si viviste alguna experiencia Si viste algún ángel Si decidiste tomar algún camino Lo que pasa es que vi Cómo se llama Cuando estaba en En un cuartito Yo pensaba que estaba En mi casa Con mi familia Ok Estaba yo ahí durmiendo O sea que no decía Mi esposa que no me paraba Que nomás para comer Y desayunar Y que no me molestaba Porque ya duré como 4 o 3 años Sin parar De trabajar No tenía vacaciones Ni nada Y luego ya de repente Me volví a acostar Y ya fue cuando Empecé a ver La muerte A la de negro Y a la de blanco Las vi cuando me paré Entonces parábamos así ¿Y qué dijiste? Melonos al día No, yo decía que no Con el dedo decía que no Hasta cuando reaccioné Se me fue el habla Te doy un poquito Para volver ¿Te llamaban esas muertes? Sí, me llamaba ¿Te daba escalofrío? No, yo nada más sentado Ya nada más cuando veía Pues me acostaba Ya me estaba los ojos Y ya no veía nada Ya fue cuando volví en sí Cuando la de blanco Fue comenzado que viniera ¿Era sumamente hermosa La de blanco? No, pues no se le ven Son como su Verdad como que sale La hora marcada Como el velo Pero no se les ve la cara Ni nada No se ven de blanco Y una de negro No se les ve ni la cara Quisiera estar todavía Aquí con nosotros Sí, tomó la decisión De quedarse Sales, te recuperas ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Decidiste dejar tu vida? ¿Decidiste dejar el box? ¿Ya no quisiste saber Nada del mundo? ¿Qué te motiva? A regresar A regresar a este deporte Que es un deporte De contacto De alto rendimiento Me imagino que pasó Por tu mente alguna vez Pensar que ya no ibas A poder seguir con esto Sí, pasa por mi mente Pero gracias a mi entrenador Este Javier Bombero Sativán Y ahorita lo vamos a conocer Ahorita Ahorita lo vamos a conocer Calma, calma, calma Sí, está mi entrenador Ah, no, 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 no Disculpe No, 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 no Entonces sí pasó por tu mente Sí Esa idea de dejar todo Dejé todo, dejé todo el box Dejé todo Yo me empecé a puro trabajar Ya fue cuando un ¿De qué trabajabas en ese momento? En ese momento trabajé en DHL Y luego de mí me fui a trabajar En una manufactura de aceites O sea, yo hacía aceite para los carros Había cuenta que del cuaque, del multigrado O sea, yo preparaba el aceite Ok Entonces era ¿Y son de calidad? Ya aquí entre nos Sí Ya sabes, faltaba un poquito de aditivo Pero sí eran clonados Entonces, no Ah, no, no es cierto No, no dijimos nada Excelente Déjame preguntarle a nuestra querida promesa De este lado derecho A mi querido Eric Ahora cuéntame un poquito de ti Porque hablábamos anteriormente Atrás de cámara Que eras una gran promesa del boxeo En esa categoría Quiero aclarar mi querida familia cósmica Porque hoy por hoy es otro tipo de promesa Porque me explicaba su entrenador Su manager Que son personas con capacidades diferentes Entonces, cuéntame un poquito de tu trayectoria De cuando estabas en ese momento ¿Por qué decides empezar a boxear? ¿Qué es lo que te anima? ¿Siempre te gustó desde niño? ¿Estos sueños que tenemos? ¿Qué pasa, mi querido Eric? Bueno, este Yo empecé a boxear por mi mamá Que ella también entrenaba box Este ¡Ay! Box ¿Ya ven? Yo nada más hago kit boxing Mi querida familia cósmica ¿Sí? Para que también no se despeguen Este Deja de estar quemando las sorpresas Es que Gilberto es de mi equipo Yo lo apoyo Vamos, vamos Tú puedes Ya Y este Cuando mi mamá estuvo embarazada de mí A los dos meses Ella seguía entrenando box Y hacía ejercicio Hacía varias cosas Y en ese momento Su entrenador Este Le prohibió que entrenara box Porque Tanto ella como yo Corríamos riesgo Ok De No sé Complicaciones O cualquier otra cosa En mi llegada Al Bueno, sí Al volver a Bueno, al que yo naciera Claro A este mundo Sí Y como mi papá también Era muy celoso Y todo eso Pues mamá también se tuvo que salir Tuvo que dejarlo Tuvo que dejar de entrenar Y este Ya después Que nací Este Mamá Cuenta la leyenda Sí Este Volvió a regresar Y todo eso Este Cuando yo tenía tres años Mamá regresó a boxear Este A veces me llevaba Y te gustó esa parte Desde ahí te enamoraste Sí O sea que es tu heroína Es a quien admiras Es tu fuerza Es todo Sí, es todo Ok Y cuéntame A los cuántos años Inicias boxeando Este Desde los Trece años Empecé a boxear Ok Con el profesor Ok ¿Cuántas peleas ganas A partir de esa etapa? ¿Cuántas peleas hice? No, ojo ¿Cuántas peleas haces Y cuántas peleas ganas? Este Hice diecisiete Tuve dos medallas De segundo lugar Y Una de tercer lugar Hice como De primer lugar Hice como Catorce Ok Guau Y luego ¿Qué te pasa? ¿Cómo sucede este accidente Mi querido Eric? Este Bueno Yo me metí a trabajar Este A los diecisiete años En una empresa De pieles Y Bueno De pieles Textiles Y telas De cualquier tipo Para apoyar a tu mamá Para apoyar a mi madre En los gastos Porque mi papá Desde hace diez años Nos abandonó No se hace responsable Y yo quise Tomar Y lo encontramos En Facebook ¿Cómo? Digo Dienes No No Por lo que No No tiene Facebook Este Y si Quise tomar este El papel De ayudar a mi madre Este Me salí de estudiar Porque pues hacía falta ¿Eres hijo único Eric? No Tengo una hermana menor Ok De catorce años Ok Este Me metí a trabajar Y eso Y este Cuando Cumplí este Bueno Cuando llevaba dos semanas De trabajar Me pasó mi accidente En una máquina Trituradora de tela Donde No me debieron De haber puesto En esa máquina Y fue mi primer día Que me pusieron En la máquina Guau En eso Era la hora De comida De De Se podría decir Que Del encargado Del lugar Donde me habían puesto De la bodega Este En ese momento Él se fue a comer Me dijo Ven Te voy a enseñar Cómo se prende Cómo se apaga La máquina Para que vayas Aprendiendo De una vez Y me dijo Este Con este botón Se prende Con este se apaga Y si Cuidadito Donde la máquina Se Se descomponga Se atore No salgan Los trozos Perfectos De la máquina Y todo Porque yo Le ayudaba Al general O el encargado De ahí más bien A llenar costales Que salían De esa máquina Los costales Pesaban aproximadamente Entre 60 y 80 kilos La verdad Era muy pesado Estarlos jalando Cargándolos Y eso Y No pero lo podías ver Como un entrenamiento De alto rendimiento Suficiente Imagínate Vemos a Rocky Cómo entrenaba Cargando a su hermosa No o sea Y corriendo Etcétera Pero cortando leña No digo Pueden ser ejemplos Que la gente piensa Que son muy burdos Pero si tú Lo ves de otra manera Si tú ves la vida De otra forma Creo que pudiste Haberlo hecho Como oye Pues me estoy cargando Costales Tal vez de 80 kilos 60 Bueno pero lo agarro Como entrenamiento Y a jalar Y a hacer resistencia En piernas En espalda En fuerza En brazos Entonces bueno Ese es otro punto Pero digo También pudiste Haber direccionado Creo que esa mentalidad A poder hacerlo De esa manera Bien ¿Y qué pasó? Y este Y antes de eso Este Cuando yo estaba ahí Llenando los costales Me dijo El Ah porque Yo no llenaba Los costales Totalmente Completos Yo los llenaba Al ras Porque Si era muy pesado Para mí Como me fracturé El brazo izquierdo Que lo tenía muy frágil Si me costaba trabajo Jalarlo Por el boxeo Me supongo Que estaba fracturado ¿Por el mismo trabajo? No Me fracturé jugando Fútbol en la prepa Y en eso Me alejé del box Como dos años Porque me dijeron Que era importante Que agarrara fuerza Otra vez O sea que el universo Te estaba marcando Muy claramente Por ahí Cuestión de brazos Tratar de cuidar Y luego ¿Cuál es hoy? Y este Y le decía al encargado Este Puedes apagar tanto la máquina Lo que jalo el costal Y me decía No Tú no eres nadie Para apagarme la producción Y si sigues así Este Te mando con el encargado Con el supervisor De ahí más bien A que te ponga en otra área Le dije Ah bueno Está bien Y ya seguía jalando Llenando los costales Los jalaba Llenaba otro Tras otro Y después Si como dije A las dos semanas De estar trabajando ahí Como a los once días Este Me dice Ven Erick Este con este Ven para que vayas aprendiendo Con este botón se prende Con este se apaga Y cuidadito Donde la máquina Se descomponga No salga bien la tela Y le dije Si está bien Y en eso se fue a comer Eran Yo seguía llenando costales Metiendo la fibra Que se mete En esa máquina O sea estabas haciendo prácticamente El trabajo De cuánto sale Pues de dos Se podría decir El dos El tuyo Y el de tu jefe Por decir El encargado Porque mi trabajo En si nada más Era llenar los costales O ayudar Este A cargar los rollos De tela y todo Y este Y de él Era llenar Esa máquina Con la fibra Que era para cortar Y ya me dejó Y ya me dejó Y ya me dejó Me dejó solo Este Llenando la máquina Llenando costales Jalándolos Ya me había cansado Sobre todo Del brazo izquierdo Este Eran doce y media Y él tenía que haber regresado De su hora de comida No regresó Eran con Apagué la máquina ¿De qué testilera estamos hablando? De Pieltex S-A-C-B Este Y sí Volví este Bueno Apagué la máquina Y vi si venía o no Porque me había cansado Y no No venía Y nada Era como Doce Treinta y uno Cuando me fijé Y era su Tenía media hora De comer ¿De atrás? No De hecho Se fue a comer A las doce Y tenía que haber regresado A las doce y media Pero no regresó Volví a prender la máquina Y todo Seguí Por el miedo De que si me viera Que no hiciera No van a castigar A correr O llamar la atención Exactamente Y es cuando viene el accidente Ya cuando vuelves a encender la máquina Es cuando vuelvo a encender la máquina Y este Y en eso Pues La fibra se empezó a Este A enrollar Con Con unos Engranes o valeros No sé No me recuerdo bien Se empieza a enredar la fibra de ese lado En eso me asomé La quise jalar Pero Se empezó a enredar Desde mi dedo gordo Hasta que se empezó a enredar Desde mi antebrazo Me empezó a jalar la máquina Pude alcanzar los botones De paro Ni nada Gracias a Dios Estuvo un señor Que Estaba al lado de esa máquina Y escuchó mis gritos de auxilio Y apagó la máquina Y fue por ayuda Fue Por Este Pues si Los que están ahí Trabajando también En la fábrica Mecánicos Que arreglan las máquinas Y todo Para desarmarla Y sacarme de ahí Si el señor No hubiera apagado la máquina Se hubiera Me hubiera arrancado Todo el brazo Se podría decir prácticamente Incluso hasta podrías Creo que Perder la vida Porque la máquina Sigue jalando O sea Jala 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 Hasta Que se traba con algo O se apaga Y aparte Estas máquinas Van a tener una potencia Increíble Para Pues hacer lo que hacen Con la tela ¿No? En los cortes ¿No? Me imagino que también Lleva cuchillas Entonces Es un rodillo grande De navajas Me imagino Entonces ¿Qué sucede? Perdona Abraham ¿Qué sucede En esos momentos? Cuando ya te quedas Obviamente Quiero irme a tu esencia A decir Qué es lo que te vuelve A motivar Porque yo te lo he comentado Eres un ejemplo Para muchos milenias De poderles decir Que no puedo ¿Qué? A final de cuentas Pero eso yo creo Que me lo platicas Al regreso del corte Igual Acá nuestro querido Gilberto también Y recuerde Mi querida familia cósmica Que estamos en www.el.critico.com En el roast esotérico En donde despertamos Tus sentidos Y aperturamos tu mente Dale cambio Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Familia cósmica Magui familia Ya estamos de regreso Aquí en el punto crítico Punto com Gracias por acompañarnos Esta noche Este viernes Ya no frío El cafecito Ya no frío Ya están como calurositos Yo lo amo A todas horas Aunque a mi ya me está dando sueñito Hace rato en el corte Me tuve que echar una tacita Pero que creen Que en lugar de darme hacia arriba Me dio el sueño Entonces ya estoy así como que Si ven que estoy cerrando los ojos No es sueño Me estoy tardando en parpadear Nada más Que bueno Obviamente quiere decir Un parpadeo lento Que estás poniendo mucha atención Exacto Así es que eso me gusta Mi cerebro está Transmitiendo Y está agarrando Toda esa información Que estamos aquí Recuerda mi querida Familia cósmica Porque si no lo decimos Ambos somos Doris Aunque usted no lo crea Entonces recuerda Que quien comparta más el video Viene el siguiente ganador Para que nos puedan conocer Conocer también Algunos de nuestros invitados Y completamente El desayuno es gratis Simple y sencillamente Por el placer De convivir con ustedes No se preocupen A Brahan les va a llevar Por ahí este Apenas me decía El lunes Que comió cecine Y no sé que tantas cosas Ay si deliciosa De verdad no sepan De cómo puede ser posible Que no pruebe un poquito Y déjame decirte De la carne Te quiero platicar un poquito Que fui este Al ecofest Fui también a apoyar A los animalitos Y entonces me decían La primera vez Que yo conocí a María Paula Y me dice Padme hay chilaquiles Y le dije Si está bien Y me dice Pero los quieres con este Con milanesa Ya sabrá Yo desgarrándome Las vestiduras Y le digo Bueno es que yo Comeste con pollo Yo no No o come pollo Que también sabes Que yo no consumo Ni el pollo Así de sencillo Y Padme dice Solo si yo le arranco La cabeza al pollo Con la boca Ay no Es un ritual de santería Que después nos lo van a platicar Pero tampoco dentro de ello Pero lo que me refiero Es que de pronto me dicen Y esto se los quiero comentar Porque a lo mejor Por ahí viene su duda Que me han escrito Para el desayuno Que me decía una señora Oye Padme Pero no te preocupes Te puedo hacer una milanesa Con sabor a res O unas carnitas de soya Con sabor a carnitas Entonces le dije Pues neta Aunque me las pongas Yo no sé Que sabor tenga Sí a eso me refiero Porque no se trata De que como vegano Estés buscando Así es Este sustituto Entonces no se preocupen Yo soy la mujer Más feliz del mundo Les puedo decir Aquí Abraham Yo me puedo comer Unas tortitas de jamaica De papa De amarantos Tacos de aguacate O torta de aguacate Ya me dio Para aguacate Si te acuerdas Nuestro querido amigo Dani Que nos antojó Nada más los asuntes Y que bueno Por ahí ya dijo Nuestro querido Alfredo Cordero Un saludo El Rey Calavera Así es El Rey Calavera Que ya dijo Que nos va a hacer De cenar Porque también Él es vegano Entonces bueno Y por última mención Que les quiero decir Yo les llevo la cara Que no se preocupen Que ella coma arbolitos Así es Yo soy feliz Comiendo mis arbolitos Y por último La mención Le quiero dar las gracias A mi querido Alfredo Cordero El Rey Calavera Porque Yo fui su madrina Para esta exposición fotográfica En el cual Como único mexicano Está reconocido Por esta portada Del cacao En la embajada francesa Entonces bueno Felicidades Milenio.tv A partir de las 4 de la tarde Estamos totalmente en vivo Y si se les pasa el programa Los martes A las 11 de la noche Ahí escríbeme Estamos completamente en vivo Podemos ir a tu casa Hacer esa investigación Si es que has vivido Algún fenómeno paranormal El otro día El otro día me decían Que si me daba miedo ¿Cómo me va a dar miedo Si voy con el investigador Número 1 Y por supuesto Que ahí bueno Pues acepto Todos los retos Que nos pongan Porque él Es el mejor Y el especialista Y vamos a ir a ver Donde falleció Está Marily Monroe ¿Qué les parece? La quebrada También nos vamos a ir Contra las muertes Oye Padme Y también no se lo pueden perder El próximo lunes Porque tenemos Un invitado especial Y sisisísimo Que nos cuenta Unas historias de terror Muchachos Que yo lo conozco Desde calcetas Desde niña Que yo ya escuchaba ¿Lo decimos? La mano peluda Quien no ha escuchado Así es que bueno Y bueno pues Rubén García Castillo Un abrazo Y muchas gracias también por todo Así es Y bueno pues Vámonos Otra vez como concurso Del lado derecho Con mi querido Eric Que me estabas contando Pasa este accidente Y yo quiero que me digas Porque obviamente Todo el mundo sabemos Esta parte de depresión Yo lo comentaba En algún momento En un programa Abraham y yo Sabemos lo que es tener La pérdida de un familiar La pérdida de una madre Ambos Este Tenemos esta Este espejo también Porque somos espejos Y complementos En muchas cosas Y yo sé que todos Nos llegamos a deprimir Todos nos llegamos A tener ese sufrimiento Pero siempre les he dicho Aquí lo importante Es que en esta Gama de colores Bendita Lo que nos interesa Es hacia donde le das Ese matiz Para volver A salir dentro de ello ¿Cómo tú decides Porque no tenemos La cultura Yo me quedé en coma Y yo siempre les he platicado Que cuando yo estuve En silla de ruedas Y que pesaba yo Tampoco Muchas personas Me llegaron a ver Dentro de ello No está ni la cultura De que esté Para poder meterse En la silla de ruedas Para poder ir a asistir A los sanitarios públicos Cuando vamos a un cine Este Transporte público Y yo te quiero platicar Algo muy personal Abraham Que se me ha olvidado Platicarte Apenas hace como Unos 15 días Que esta es la parte Donde voy Mi querido Eric Yo venía platicando Exactamente de Abraham Acaba de meterme A una confitería Para pedir mi pastel Sobre lo que me refería Que estoy Obviamente En el ascendente De escorpión Y venía yo hablando Sobre unas cuestiones No venía con Abraham Acaba de cumplir Su cumpleaños Para los que no se enteraron Así es 16 de marzo Entonces 16 años Así como los ángeles azules ¿No? Ah mira Siempre me equivoco Con mis adorados ángeles azules Pero bueno Vengo caminando Quitan ya el escalón Porque están excavando Ahí en la zona rosa Se va Yo camino Me caigo completamente A la zanja Y todos ustedes Que me conocen Mi querida familia cósmica Saben que yo amo Los brillos Por donde sea Entonces traía mi pantalón De estoperol Se me caigo a la zanja Se me mete el estoperol De tal manera Que me tienen que abrir Y sacar con cirugía El propio estoperol A lo que voy Es que obviamente Lo primero que hago Es que boto el celular Meto las manos Porque obviamente Cuando ya no sientes el piso Tu reacción es de segundos Me quedo con ello Que bueno Tu viste Es como traía las uñas Y todo Pero empiezo a gritar Porque yo soy muy chillón A mi me duele Hasta que me peinen Vea como ando Yo Entonces A lo que voy Es que estoy llorando Literal Pero estoy gritando Porque también No podían bajar ellos Por mi a la zanja Y empiezo a gritar Se amontona toda la gente Que es a donde Quiero ir a la parte De Erick Y todo el mundo Y todo el mundo me dice Te sientes bien Y les digo No No me siento bien Abrajan 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 Lo que voy a ir a la parte Y esto es cuestión Porque hay veces Nadie fue para pedir Una ambulancia Poder ayudar Y sabe lo único A lo que voy a ir a la parte Al final de cuentas Ya lo pasaste Pero si quiero que me digas Y voy a demostrar De ser un guerrero Como tu madre lo ha hecho Así es Esa es la parte Donde quiero abocarme Para que obviamente Muchos millennials Que de pronto Se están quejando Porque ya no tienen El iPhone Porque ya engordaron Porque ya les salió Una estría Porque a lo mejor No les dejaron Sus mamás Ponerse las mechas rosas O sea ¿Qué hace este millennials Que tengo a mi lado? ¿Qué es lo que lo motiva Para poder salir adelante? Bueno Lo que me llegó a motivar Fue el apoyo De mi madre De mi profesor De mi amigo también Que está en la prepa Que fue el único Que se quedó conmigo Y me apoyó En estos momentos Más difíciles Este Lo voy a mencionar Sí, lo que yo te decía Te vas quedando solo Digo Si yo me quedé sola Con una caída Este Fue mi único amigo Que se quedó conmigo Porque los demás Se burlaban de mí Me llamaban Para burlarse No sé cómo se enteraron De mi accidente Me llamaban Me decían Bueno Se burlaban más que nada Y mi amigo Pues fue el único Que me apoyó Me hacía reír Me marcaba Cuando estaba en el hospital Todavía Y todavía me acuerdo Mira lo que estoy haciendo Por hacerte reír Y hasta la fecha Todavía sigue conmigo Y soy muy agradecido Porque me ha apoyado Y también Él me dijo Que lo volviera a intentar También mi mamá Mi profesor Me dijo Inténtalo Inténtalo Tan siquiera una vez Y si ya no quieres seguir En esto te entiendo Y así fue como Volví a regresar Tomé mi primera clase Mi primera clase Otra vez Se podría decir Desde el principio Porque empecé Desde cero otra vez Y así fue que Pues Seguí en el boxeo Me gustó Este Me levanté Y seguí de pie Y también Mi psicóloga Que también estoy muy agradecido Con ella Me recomendó Una película Muy especial Se llama El camino del guerrero Es una película Basada en hechos reales De un hipnasta Que Pues Que su sueño Era competir Para ganar La medalla de oro Para Para así representar A su país Y todo Y en eso Le pasó un accidente En una motocicleta Se rompe la pierna Este Pierde un pedazo De hueso Y este Y Y Y lo ve su profesor Y le dice Que él ya no puede Volver a competir Y todo eso Porque Perdió hueso Lo tenía fijado Con una varilla Y todo Y el chavo Pues Se deprimió Tiró trofeos Tiró Muchas cosas Que él había ganado Como en algún momento A ti al final de cuentas Te pasó ¿No? Sí Porque obviamente Tuviste que haber pasado Por esta etapa De la negación Que nosotros decimos Los psicólogos Así es Y que el abandono Obviamente Es lo más complicado Que Aquí hay dos cosas Bien importantes Mi querida familia cósmica El abandono Cuando Llegas a la meta Y que por envidia Por coraje Por rencor Porque ellos no han llegado También te abandonan Llegan falsos amigos Pero también te abandonan Cuando obviamente Pasan esta causa ¿Cierto mi querido Eric? Sí Bueno y Realmente Qué malas almas Son esas personas Que en lugar de ayudar Nada más Buscan esa oportunidad Para hacer el bullying ¿No? Para menospreciar a la gente Que realmente hace más Que lo que ellos han hecho ¿No? Y bueno Para todo el público En general Porque eres un ejemplo De vida No nada más Para los milenios Yo me refiero a los milenios Mi querido Abraham ¿Por qué me estoy yendo a esta parte? Porque a mí apenas Se acercaban Y me decían Padme Es que en realidad Se están perdiendo los valores Yo siempre He dicho en esta parte Creo que inicias Desde tu casa Y en el momento En que si no encuentras Los valores en tu casa ¿Cómo estás vibrando? Para estar atrayendo A otro tipo de personas Entonces vamos a empezar A vibrar Para que obviamente Los milenios Que nosotros estamos Esperanzados en ellos Que siempre se abre Una nueva brecha Pues aquí Eric Está abriendo una nueva brecha En este tipo de boxeo Que ahorita nos va a platicar Su manager Así es que bueno Danos ese consejo Porque digo Pues nosotros ya estamos Como que muy hechos Se le podemos echar ganitas Pero este Pues vamos a apostarle A los milenios A esta nueva generación Que nos está pidiendo A gritos Que también les pongamos Ejemplos Y pues aquí está uno Bueno mi consejo sería Que toda la vida Tiene un propósito Y depende de uno Descubrirlo Un guerrero no se rinde Hasta lo que la pasión Encuentra el amor Y lo que hace Y yo Uno solito se pone A las barreras Y depende De uno Quien quiere salir adelante Yo diría Que nadie se estancara Que lo volviera a intentar Que no cayeran En las drogas En el alcoholismo En el vandalismo Yo diría Que lo volvieran a intentar Que eso no es la solución Hay muchas cosas Para salir adelante Muy bien Perfecto Me encantó Mi querido Eric Y no te nos despegues Todavía no es momento De decirnos adiós Así es que Pues Vamos a seguir ahora Con Con el bombero Nuestro querido bombero Que está aquí de este lado De mi lado izquierdo Pero ahorita quiero Quiero también Decirle a nuestro querido Gilberto Que nos diga Ese consejo Que está dispuesto A brindarle A todos los Los chicos Jóvenes A todos los A todos los Ahora sí A toda la generación Así es Ahora sí A generación X Generación Y Y X No nos interesa Y todo el abecedario Así es Por favor Gilberto Cuéntanos Me sentí X-Men Sí Logan Sí porque A mí ya tienen Muchas generaciones Los X-Men Así es Bueno yo amo a Logan Sí que ya viene La última película Es mi favorito Amo a Logan No importa Te amo Hay más personajes Dije yo lo amo A Logan Y de tú 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 No hombre Bien bander Bien grupar Vamos a escucharte Que sufre accidentes Del tamaño O de la magnitud De ustedes El tuyo Que fue muy fuerte Y que ya no sale Que ya se prefiere tirar Prefiere morirse A poder salir adelante A continuar en este papel De víctima No decimos Que no haya sufrido Pero al final de cuentas Lo que decimos En determinado momento Entiesta que continúes Haciéndote la víctima O bien que saques Esta casta Y seas la diferencia Y seas la diferencia Te amo por eso Cuéntanos Ese gran consejo Dile su consejo No se deben de Recaer Pues ya si Te pasó una chinta Muy duro Pues dale Gracias a Dios Que te dejó vivir Aunque te haya dejado Sin una extremidad Como yo Mi ejemplo De mi brazo Que yo estuve Cinco días inconsciente Tuve roto el fémur Las dos rodillas Tuve roto La clavícula Y todo Y le eché para arriba Y gracias a Dios La que me ayudó La verdad Sinceramente fue Mi Una De mi hermana A ser Manorma Pero yo la quiero Como mi mamá Saludos a Norma Saludos a Norma Y a mi hermano Alan A mi hermano también Que también Él fue boxeador también Ok También fue mi hermano Alan Fue el que me ayudó A salir adelante Porque yo ya no quería Yo le decía Diosito ¿Por qué me dejas así? ¿No? Si yo no era así Entonces yo me reprimía Ya mi hermano Me dejó un día Norma No te debes de reprimir Ni decirle a Dios Que por qué te dejó Di que te dejó con vida Pero más adelante Puede pasar algo Que nunca vas a experimentar Y ve Como gracias a Dios Volví a regresar al boxeo A base de mi manager El Bomberos Anteones Que un día me conectó Y ahí fue donde me dio Mi joven Ahí está Que me puso otra vez En las manos Es un gran amigo De muchos años Conocemos Aparte tienes una hijita ¿No? Una hija que se llama Denise Y otra hija que se llama Rebeca Ah Y ya hasta ahí No tengo un niño Que se llama Edson Yair Mi hijo de Yair Ahora sí hasta ahí Hasta ahí Mi querida familia cósmica No le escriba Reclamándole Que también ese es su hijo O sea ya vamos a parar Hasta ahí la fábrica Hasta ahí ya él contó Y ya no hay más Lo importante es que ya regresaste Es verdad A entrenar A entrenar Sí, sí Hasta ahí Por amor a la fábrica Por amor a Dios Sí, no, ya, no Ya Fue lo último Y tu inspiración también Me imagino a tus pequeñitos Mi madre Mi inspiración Mi madre Mis hermanos También el que me da mucho Es mi hermano David Un hermano que tengo Me inspira Y mi hija me inspira también mucho Que le eche ganas Cuando estoy boxeando Me grita Papá, papá La que me inspira más también ¿Cómo te llena de energía? De emoción, energía Sí, así pues es analógico Es como un cómic Como dicen ustedes Que te llena de alegría y todo Claro, claro Ese motor Ese motor Y bueno, pues pasemos Del lado izquierdo Muchas gracias No nos despedimos, eh Ahora sí vámonos Acá del comienzo Dices, padre Con nuestro querido Javier El bombero Es el bombero Un gran abrazo Póngame por favor Gracias, bravo Voy a traer unas manitas Él es una de las personas Que hace posible estos sueños Que ha devuelto esta vida A nuestro querido amigo ¿Cómo te inspiras? Yo quiero que me diga Yo voy al grano ¿Cómo te inspiras? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Y buenos días Desde cualquier país Que me veas Buenas noches Y gracias por la invitación No, no, no Agradecer nosotros A ustedes Que están aquí Compartiendo estas grandes experiencias Cuéntanos por favor ¿Cómo fue que inicia Todo este proyecto? Este proyecto Inicia desde hace mucho tiempo Yo conocí a A Gilberto Desde hace Unos 20 años Gilberto se volvió todo Porque a mí también Se me estaba olvidando Lo conocí Unos 20 años Los dos éramos peleadores Perteneciamos Al mismo gimnasio Con el mismo entrenador Pasan los años Y cada quien Toma sus vidas Nos volvemos a encontrar Y ya no nos encontramos En las condiciones En que está Gilberto Dice que él quiere Volver a A pelear Yo ya Ya soy entrenador Unos días antes Conozco a Eric También con las mismas condiciones Y él dice Que también quiere pelear Que quiere Que lo apoyemos Me acuerdo de Gilberto Voy y voy a Gilberto Y le digo ¿Sabes qué? Ahí es tu proyecto Dice Vámonos Quiero Blear otra vez Recurro otra vez Con Eric Ya le explico A su entrenador Y me dice que sí Que también tenemos De este lado Aquí a su entrenador Así es Aquí tenemos A nuestro querido Claudio Que hablábamos Atrás de cámaras Bienvenido Mi querido Sí, muchas gracias Buenas tardes Aplausos Gracias Usted es manager De Eric ¿Verdad? De Eric Correcto Ok Sí Muy bien Muchísimas gracias Y felicidades También con este trabajo Muchas gracias Ellos dos Ustedes dos Son los que están Impulsando este proyecto Sí, correcto Para todas esas personas Que tienen la capacidad Diferente Que tienen capacidad Diferente Ok, cuéntenos ¿Qué es lo que te motiva Claudio? ¿Por qué dices Yo quiero este sector? Bueno Primera Yo creo que es para Yo creo que es un reto Para todos Tanto como él Para mí Ajá Es un reto personal Poder Ver que podemos Llegar a otros lugares Claro ¿Verdad? Abrir el abanico Así es Él va a crecer No sé Con la idea De que puede Y yo también No, y de que pueden Pueden Y lo han demostrado Somos campeones Ya lo vimos Sí Vamos a abrir Muchos caminos Yo creo que Queremos trabajar En conjunto Y hacer Más difusión A jóvenes Con esta capacidad Diferente Claro Y eso es lo que iba Ustedes ya están Luchando Para hacer esta Esta difusión Gracias Por favor Pues yo creo que Aprovechen de una vez Y nos den Esa invitación A todos los que Nos están viendo Que conozcan Alguna persona Con capacidades Diferentes No importa Que capacidad Diferente sea Claro Así es Pues Está abierta La invitación En general Para chicos Con capacidad O discapacidad Y capacidad Diferente ¿De qué edades Serían? ¿Cuáles serían Estas edades? Libre Libre ¿Edad libre? Sí, correcto Libre Sí, puede ser Pérdida de extremidades En brazos O pierna Estamos Muy rápido Antes de irnos Al corte Por favor Bombero Cuéntanos Sí, porque Este programa Es que siempre Nos hace falta tiempo Hay que hablar ya Con alguien Eduardo Por favor Cuéntanos rápido ¿Cómo son Los entrenamientos De estas personas? Estos entrenamientos Son un poco Diferentes A los demás Tenemos que acostumbrarnos A que ellos Nada más Tienen un solo brazo Ya no tienen defensa Al tiempo De golpear Ellos También pueden Recibir El golpe Que le lancen Es golpe Que reciben Con el cuerpo Con su cara Ya tenemos Que trabajar A base De movimientos De piernas Pegar y salir Pegar y salir Es lo que tengo Que trabajar En mi gimnasia ¿Por qué me digas algo Bombero? Sería la misma Vas a bailar Vas a bailar Bombero El baile del conejo Porque alguien Lo debe No, no El baile del conejo Alguien no lo debe Dime mi querido Bombero Después de este De este Chascarrillo Que nos hace Mi querido Adulto Millennials Este Sería la misma disciplina ¿Qué han tenido Que cambiar Como técnica? Quiero que me lo Contesten Los dos Pero antes De que me lo Contesten Mi querido Productor Yo sé Que usted Me ama Y me adora Apenas nos vamos A corte comercial No le cambie www.el.critico.com Sigue escuchando De 5 a 6 de la tarde Continuamos Continuamos en el roast Esotérico Con Padme Evidente Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia cósmica Yo sé que si te hacía falta Ver más box Pues el día de hoy Aquí la estamos viendo ¿Cierto mi querido Braja? Tenemos a toda la familia Tenemos a toda la familia completa Aquí en el programa Del roast esotérico Padme Y nos estaban contando Algo muy importante Así es Que nos digan De una vez Esa técnica Que utilizan con ellos Porque es un entrenamiento especial Es distinto Ellos si reciben los golpes Así es No hay manera como que Poderse Que si llegan a esquivarlos Pero la mayoría Son los que reciben Entonces hay un desgaste físico Más fuerte todavía Y yo creo que también Mi querido Claudio Hablar de esta parte psicológica En el cual De pronto Pues es complicado Porque si han de llegar Con ustedes Devastados por completo Para decir Yo te voy a decir Una pequeña anécdota Que a mi me pasó Cuando yo regresé Del estado de coma Y me empiezan a ver Muchos de mis proveedores Y muchos de mis pacientes Y lo primero que hacían Conmigo al verme así Es ponerse a llorar Y entonces yo les decía Pero por qué lloras O sea Yo neta lo estoy disfrutando O sea Yo siempre soy tan independiente Tan hiperquinética Que yo lo estoy viendo Como una bendición Porque ahora todos se cansan Por empujar mi silla de rueda Pues yo vengo bien contenta Porque es como que También disfrutar Pero digo Yo trataba de ver Las cosas positivas de la vida Entonces Ustedes como manager ¿Cómo le pueden ayudar En esta parte psicológica A sus pupilos? Yo creo que es un Procedimiento A largo tiempo Ok Tratando de hablar con él Animándolo A abrirle los ojos Aquí hay horizontes nuevos Y podemos hacer otras cosas Así es Y que me hablas Del compromiso Que hablábamos Atrás de cámaras Que de pronto Yo les quiero decir Mi querida familia cósmica El de ¿Por qué de pronto Me dicen Padme Porque ya no das Alta magia? Porque lo hablábamos Atrás de cámaras El compromiso Es por ambos lados Tanto es el maestro Como es el discípulo Y sabemos que Si no hay un compromiso Y a eso me refiero Siempre con todas las netas De los hombres Que hablo Que el compromiso Es el compromiso Y no nada más Es por casarse ¿Cierto Claudio? Cierto ¿Cómo se comprometen Ellos contigo? ¿Qué ha pasado Eric? ¿Cómo asumió Esta responsabilidad El compromiso? Pues yo creo que lo hablamos Que iba a ser un trabajo Arduo Y doloroso A la vez Porque este Aquí son lágrimas Sudor Golpes Y nos comprometimos A ello Él a participar En los entrenamientos Ok Y yo cumpliendo Digo Siempre he cumplido Desde que inicié Como entrenador Jamás les he fallado Yo de Bautruene Siempre he estado entrenando A mí nadie me puede decir Este Usted faltó Se fue de Farra Etcétera Siempre estamos entrenando Entonces ese compromiso Yo creo que Lo hicimos mutuo Y ahí Ahí permanecemos Por el momento Perfecto Oye Platícame un poquito De estos cinturones Bueno Porque me gustan Para mí Bueno Y pone que te dan Como cinco vueltas Padme Estas son las dos peleas Que ha obtenido Con Con este Con Gilberto Si Este Son los dos chicos Que actualmente Tenemos como Como iniciadores De este Proyecto de gente Con Capacidades diferentes Ok Son los únicos Dos jóvenes Con esta Capacidad diferente Queremos hacer la invitación Claro Para Para jóvenes Con el mismo Este Con la misma capacidad diferente Los invitamos a participar Para que hagamos Un Este Una Una comunidad más grande Para que esto se vuelva profesional Que no nada más quede En el intento de Vamos a salvar vidas En pláticas de borrachos Porque realmente salvan vidas Le devuelven esa energía Le devuelven ese porqué A cada persona Si ellos son amantes del box Pues que hacen ustedes Pues regresarles el box Claro Entonces creo que eso Los motiva mucho Los llena Y más a ustedes Que lo traen también Ya como de familia Por ejemplo Quiero presentarles A toda la familia cósmica Del punto crítico Que tenemos también aquí A la señora Erick Hernández Que es mamá de Erick Entonces Un aplauso Porque No hombre El placer es nuestro También de tener A un gran Pilar Cuéntanos Cómo fue para ti Como madre Vivir esta Esta experiencia Con Erick Es todavía Muy doloroso El recordarlo Me duele mucho Porque no me puedo Imaginar todo lo que Mi hijo sufrió En ese momento Tuvo un presentimiento Quise llamarle Porque yo ya estaba A punto de ir A la empresa Ya que ellos No me hablaban Para ver Cómo Qué labores Le iban a Recomendar a mi hijo No No le quise hablar Por temor a que Tal vez lo regañaran A lo mejor El niño Tenía guardado Su celular No lo sé Me voy a trabajar Ese día Agradezco a que Haya habido demora Para salir A entregar unos pedidos Ya que yo iba a ir Por el metro Guelatao Y a Texcoco Salgo de comer Me voy a recepción Un ratito Regreso Porque siempre Es mi costumbre Revisar mi celular Por mis hijos Mi teléfono Estaba fallando Antes si lo escuchaba A varios metros De que sonara Veo y tengo Varias llamadas Pérdidas de la casa Hablo Y una niña De 13 años Mi hija Cassandra Es quien me da La noticia Me pide ser fuerte Y me dice que Mire Le dijeron que Mi hijo Había perdido la mano Que su hermanito Había perdido la mano Quien le dio la noticia Fue su padre Padre nada más De palabra José Octavio Flores Ramírez Ahí en esta Empresa textilera Pieltex C.A. De C.B. Azcapotzalco Trabaja el esposo De mi hermana Es por eso Que Erick Se entera del trabajo Él avisa Del accidente A mi hermana Y mi hermana En vez de decirle A mi hija Oye busca tu mamá Pasó esto Pues le habla al padre El señor Le da la noticia A la niña La niña a mí Y el señor No puede No puede ir Porque está trabajando Yo desesperada Me voy Al hospital Ya no sabía A dónde ir Si a Magdalena De las Salinas O Magdalena De las Contreras Confundía No sabía Al ver a mi hijo Me hago la fuerte Lo veo bien Bueno Tranquilo Me dice De su manita Y que Le dicen que van a tratar De salvarse La cosa Que no es Cierto Después viene Lo peor También Bueno No lo peor Ya había pasado Pero A esperar A que mi hijo Reaccione En el quirófano Reaccionó Hasta el otro día Siempre Siempre En archivo Lo puedo decir Y gente muy humilde Muy humana Que me dijo Haz esto Muévete La empresa se va a querer Lavar las manos Voy Salgo del hospital Al día siguiente Al 21 de abril Y veo al papá De mi hijo Él nunca quiso saber Ya más de mí Por orgullo Porque no es que yo Sea la víctima Pero dije No más No más maltratos A mí Porque no Porque me des dinero Me vas a humillar Me vas a golpear Y sobre todo Vas a estar lastimando A mis hijos El día que golpeo A mis hijos No más Le reclamé Y le dije Que ya que no había Hecho nada por ellos Pues que me acompañara A la empresa Por papeles Y demás Con toda la valentía Que el señor Tenía para Abusar de mí Callado Desde ese momento No se hizo cargo He tenido que vivir El dolor de mi hijo Con la escoria humana Porque es muy cierto Como ustedes lo comentaron Se enfrenten el transporte Nadie cede el asiento A veces pues había Para el taxi Tuve el apoyo de gente Compañeros de amistades De mi trabajo Quien me apoyó Para esos gastos Saben que en el Estado de México Los gastos En pasajes Son caros El que le hablen a mi hijo Gente que él apoyó Y que le digan Que es un manco Que se burlen de él Me duele mucho El que mi hijo Me haya pedido perdón Porque lejos de ser Una ayuda para mí Porque él Quiso trabajar Para ayudarme Es un estorbo El cual no es cierto Él me dice Que Que si no me Voy a tener asco En acercarme a él Le digo que yo Lo voy a amar Igual Porque lo amo Igual Ni menos Ni más Él es un guerrero Me he tenido Que enfrentar A autoridades Para que me hagan caso Y le hagan justicia A mi hijo Porque eso no va a quedar impune El hecho de que yo le haya dado permiso A mi hijo La empresa no podía disponer No lo pueden hacer Cargar más de 7 kilos Ni haber puesto En una máquina La cual peligró su vida Hubiera sido peor El accidente La máquina lo hubiera deshecho He llegado a jefatura del gobierno Para que se le haga caso Porque yo no lo digo Señores Ustedes Hicieron la ley federal Del trabajo Donde hay Artículos Los cuales la empresa Violó Hizo caso omiso Ahora dicen que La que tiene También un delito Ahí soy yo Por darle permiso A mi hijo De trabajar Y que por explotación A menores Pues a la orden Como les dije Estoy de pie para pelear Hay gente que me conoce Y ustedes lo dijeron Muy cierto Y me da mucho gusto Porque así me llaman En mi trabajo Mis clientes La guerrera Porque saben que Si yo caigo Me vuelvo a levantar Que si hoy trabajé Y comí frijoles Voy a trabajar más duro Para comer tortillas Y frijoles Después mucho más duro Para comer pollo Ensalada Y frijoles Y eso Eso Erika Perdón que te interrumpa Creo que Es el ejemplo Que queremos darle A todos nuestros amigos Que sufren por cualquier cosa banal Como lo comentamos Todo el programa Porque así es ¿No? Y gracias a ustedes A ustedes como madres Como padres Que están también Siempre ahí dando Pues todo por nosotros Que somos sus hijos ¿No? Y de verdad Yo te doy Y te ofrezco Un abrazo sincero Muchas gracias Y te digo Que sigas con esa lucha Que tú tienes Que todo se va a solucionar Que debes de tener Esa paciencia Esa tranquilidad Porque también Creo que estás muy afectada Emocionalmente De hecho estamos En ayuda psicológica A los tres Claro Y creo que Que eso no se va a tener Que quitar Porque lo necesitan bastante Es algo que Que no sé Si yo podría con esto De verdad Te felicito también A cada una de las personas Que está aquí En la mesa con nosotros Quiero darles unas felicitaciones Por esta labor Que están haciendo Por ayudar A toda la gente Que piensa Que su mundo Ya está perdido ¿No? Y quiero que Erika Por favor nos des Un mensaje Que también les des Ese consejo A los padres A los hijos Que han perdido O que Sufren Alguna discapacidad Como Como ahora También Erika Quiero que les des Esas palabras Para que no tienen La toalla Para que al contrario Sea Algo más emotivo De poder salir Hacia adelante Bueno pues Es bien sabido Que todos los padres Quisiéramos Proteger a nuestros hijos En una burbuja De cristal Lo cual no existe Superhéroes ¿No? Que nos avisen Desde antes que va a pasar El accidente No se puede Cuando esto pasa Se sufre mucho Y hay que sufrirlo Y llorarlo Ambos Yo creo Que hay que darles Aliento A nuestros hijos Para decir Que si se puede Salir adelante Que jamás agachen La mirada Ante nadie Que si alguien Los humilla Se sientan fuertes Como le dije a mi hijo Siéntete orgulloso De que tú No estabas Estirando la mano Para que yo te diera ¿Qué hiciste ayudarme? Si hay mucha ayuda Psicológica Se necesita Porque eso no se supera De la noche a la mañana Pueden pasar Un año Muchos años Pero tenemos Que estar con ellos Señores Ellos no nos pidieron Estar en este mundo Los trajimos por amor Es una gran responsabilidad Tener un hijo Hay que amarlos No hay que destruirlos Con golpes No A veces Seguimos esos malos ejemplos ¿No? Pero es muy diferente Darle un correctivo A estar golpeando A estar insultando A los niños Humillándolos ¿Por qué? Porque somos más grandes Y más poderosos Que ellos Jamás Si es cierto La juventud Se está perdiendo A veces Por culpa de nosotros Que nosotros Los lastimamos Se alejan Muchas veces Porque no Nos respetamos nosotros Oye Estás más grande Que yo Pero sigo siendo Tu madre O tu padre Entonces Todo va de la mano Entonces señores Sigamos adelante Con los niños No permitamos Que nos los humillen Hay que darles Mucho valor Yo únicamente Quiero hacer esta Connotación Mi querida familia cósmica Porque Si traemos a los hijos Por amor A final de cuentas Elegimos ese padre Yo Aquí el día de hoy Los invitaría También para todos aquellos Que se están reflejando En este caso En que Por amor Lo dijiste Muy bien Erika Y por amor Ahí que se quede Si la persona Sea hombre o mujer Siempre lo he dicho Te ha hecho daño Yo siempre lo hablo De esa parte De cerrar ciclos Muchas veces Muchas veces Estamos Más por costumbre Que por amor Duele mucho Separarse El día de hoy Me hablaba Mi querido amigo Moisés Que me dijo Habla de esta parte De cerrar ciclos Y de como a veces Nos enviciamos Nosotros mismos Y que los patrones Aprendidos A pesar que de pronto La pareja No está a gusto Siguen siendo Cuestiones muy Conflictuantes Nos duele más La costumbre Que el amor Porque no nos atrevemos A conocer Ese otro Abánico de posibilidades Que bien nos lo decía Claudio De poder poner En la mesa Todo aquello Que a final de cuentas Nos ofrece el universo Estamos a veces Casados Con esta parte De dolor De víctima De resentimiento Pero siempre he dicho Que existen Esos ángeles terrenales Que nosotros Empezamos a crear Porque ya queremos Salir dentro de ello En este caso Aparte de la mamá Que es uno De los principales Ángeles terrenales Que siempre tenemos En esta vida Y que Erika Este es un Programa espiritual Y nosotros Si elegimos A nuestros padres De pronto No sabemos Por qué Pero Sé que Erika Te eligió El conducto Fue el El papá Por ese amor Como tal Lo vamos a cerrar El día de hoy Para dejarlo ahí Y que tú también Te permitas Continuar con amor Este nuevo camino Hay ángeles terrenales Que cuando los pedimos Siempre aparecen Para ayudarnos A cumplir las metas Hay veces Que no sabemos Y no sabemos Cómo amarlos Porque nos presentan El abanico De posibilidades Que hablábamos Claudio y yo Tan fácilmente Que a veces decimos ¿Será? ¿No será? En este caso Es el bombero También es Claudio Y aquí están ellos Presentándose Para que Les aperturen Este camino En su momento A Gilberto Puede ser A veces la hija Que también les digo No se recarguen tanto Porque también Los hijos Tenemos que dejarlos crecer Y aprender a volar Y aprender a volar Pero estando En una misma frecuencia Y aprendiendo A darnos la mano Unos a otros Que ese es mi legado Que llevo Más de veintitantos años Haciéndolo Por algo estamos aquí Por algo Mi querida familia cósmica También me estás viendo Del otro lado Porque efectivamente No tenemos la cultura Pero el día de hoy ¿Qué te parece Si empezamos a hacer Por ti esa cultura? Y siempre les digo Sonríele a tu enemigo Bendícelo también No caigamos ya más En esa baja frecuencia Así es Y también te invito A que si tienes Que cerrar una relación Yo apenas lo hablaba Con una de mis maestras Ciérralo de verdad Es bloquearlo de Face No estarlo estalqueando Es bloquearlo de Twitter Es bloquearlo de todas Las redes sociales Y del WhatsApp Te vas a quedar Esperando en ese tintero ¿Qué pasaría? Si tomaste la decisión Va a ser más doloroso Continuar con ello Y te vas a seguir lacerando Que en verdad Te lo firmo A los tres meses Vas a ver Cómo te vas a enamorar De las nuevas oportunidades Pero si sigues dejando Eso en el tintero No vamos a poder Iniciar un capítulo De un libro nuevo ¿Cierto mi querido Claudio? Cierto mi querido Bombero El día de hoy Estamos aquí Que yo les voy a pedir Que me permita Mi productor Antes de que Cerremos el programa De que hagamos entre todos Un pequeño ritual También para aquellas almas Que necesita Liberar y cerrar Porque sabemos Que todos estamos aquí Por alguna situación En el cual Me encantó Porque cuando los conocimos Tanto a Abraham Como yo Los vimos Como un ejemplo De vida Los vimos En esa parte Que a veces Me puedo estar Quejando de la rodilla Me puedo estar Quejando Se puede estar Quejando a Abraham Que no le hicieron El corte Como quería Y los dos Y los dos podemos Los dos podemos Estar llorando Abajo del puente Pero Así Sí, ¿verdad? Pero a final de cuentas Abraham y yo Estamos aquí Como complemento Como puesto Como espejo Y que si servimos Como este vínculo Hacia ustedes Para que el día de hoy Puedan cerrarlo Pues vamos a cerrarlo ¿No Abraham? Así es A final de cuentas Estamos con un yin yang Que nos necesitamos Nos complementamos Tuvo que llegar Tu papá Eric Porque él era Esa semilla Que te pusiera A final de cuentas Traes unos genes Que más adelante Sabremos Que a lo mejor Es lo que yo le decía Ayer a mi querida Fabi Saber lo que ya No quieres hacer Y poner el ejemplo De ese hombre No crear No quejarnos Porque obviamente A eso nos dedicamos Abraham y yo A no quejarnos A sembrar Esta semilla positiva Y a decir Que no puedo ¿Qué? O sea Se puede Entonces Vamos hoy Mi querida familia cósmica Que les voy a pedir A ustedes también Que cerremos el día de hoy Nuestros ojitos Que nos concentremos Rápidamente En tres respiraciones Vamos a hacerla Una muy profunda Retenemos Y exhalamos Por la nariz Para empezar A depurar Lo negativo La parte en donde No me he terminado De encajar Con la sociedad Voy a hacer Otra inhalación Profunda Retengo Y voy a soltar Por completo Por la boca Para descargarme A la cuenta A la cuenta de tres Una Dos Tres Y aquí voy a descargar Aquellas situaciones Que no he podido hablar Y que de igual manera No he podido encontrar Con quien ha sido el conducto Pero que a partir de hoy Encuentro esos ángeles terrenales Porque me dedico A vibrar en lux Más alta Voy a hacer Voy a hacer Una respiración Mucho más profunda Inhalo Y que baje Por completo A mi abdomen En donde se concentran Todas las emociones Y exhalo De un solo soplo Por la boca Y aquí Le voy a dar Por completo Este cierre Ya conocí Aquellas cosas Mi querida familia cósmica Que ya no quiero vivir Le digo adiós A esas relaciones Destructivas Porque a final de cuentas Es en lo que yo estaba vibrando Y me responsabilizo Como ser humano Y crístico que soy Que por fin Me atrevo a decirle adiós Pero también Me atrevo a aperturar Esa puerta Porque a veces Me da más miedo Conocer lo bueno Porque viene más responsabilidad Que aquello Que ya no quiero Así es que hoy Aperturo mi corazón Y me llevo Mi mano derecha A mi corazón Para poder vibrar En esa luz Y que desde el fondo De mi corazón Ambos necesitan Hablar y cerrar ciclos Cañones Si usted le pasa Eso también Mi querida familia cósmica No se preocupe Es completamente normal Sí Es cuando Todos amamos Ese dolor Y ese sufrimiento Y esa parte En la cual decimos Y si a la mera hora No me quiere ayudar Y si a la mera hora Me va a dejar Y si a la mera hora Pero eso son cosas Que ustedes tienen Créanme que del otro lado Siempre va a haber Una persona Como Claudio Como el bombero Como Abraham Como Padme Que se ahoga Que les vamos a decir Que aquí estamos siempre Simple y sencillamente Con el corazón En la mano Para que usted Pueda cumplir Sus metas Pero atrévase A dar ese paso Atrévase a decirle Sí A esta nueva apertura Se están muriendo De todos Porque ellos Necesitan cerrar Más ciclos Que nosotros mismos Y nunca nada Es casual Todo siempre es causal Yo Voy a cerrar Al final del programa Con algo Que solamente Me voy a tardar 30 segundos Pero si quiero Que con esto Les terminan de dar Los managers Su consejo A Abraham También En esta parte Como ha podido También salir De estas situaciones Complicadas Entonces mi querido Claudio Aparte de regañar A Abraham Sí ya Ya me regañó Ya en corte También le dije Ahorita va a pasar Claudio El señor Que me anda tirando Mala leche No De verdad Padme bien lo comenta Digo no hay casualidades Todo es causa Y sí Y sí en efecto A mí me faltan Cerrar varias cosas Por ahí Que no le he puesto Especial atención Por una u otra razón Por miedo Por temor Por falta de compromiso Sí, sí, sí Muchas veces Y podemos poner El tiempo Y el pretexto Y uno mismo lo pone Y dejan de pasar Estas situaciones Entonces creo que es momento En que yo también Me ponga Las pilas En ese sentido Y lo limite Lo termine ya De una buena vez Pero chicos Recuerden Estando ya en el tema Otra vez Déjenme decirles Que no necesitan Ser unos expertos En el boxeo Para que puedan tomar Estas clases Con nuestros ángeles El día de hoy Así es No necesitan Mujeres también Mujeres, hombres, niños Niñas, adultos Yo nada más Sé hacer kickboxing Es todo lo que sé Hacer un pole dance Yo sé ver Cómo hace pole dance Sí Va por mí todos los días Al pole dance Chicos De verdad Anímense Acérquense a ellos Van a estar apareciendo Los cintillos Con sus datos Y tampoco es necesario Que tengan Una carencia física Así es O sea, también acérquense A ellos Porque son unas personas Increíbles Porque si muchas veces En casa No agarran No tienen Esos buenos consejos Esa buena guía Creo que ellos Como la calidad de persona Tan excelentes que son Los pueden ayudar De verdad chicos La invitación está abierta Acérquense Háblenles Mándenles mensaje Por Facebook Y bienvenidos De verdad Muchas gracias Y también se los quieren apoyar A lo mejor A alguna marca También es usted Que siempre me dice Padme ¿Y cómo puedo ayudar A las personas? Créenme que hay veces Que se necesitan Infinidad de manos Y también Infinidad de apoyo Moral Emocional Y que puedan empezar A hacer grandes alianzas Para este nuevo proyecto Que se trae Para empezar a competir También con los Juegos Paralímpicos Para que se sumen Más jóvenes Y sobre todo Como lo decía Mi adorado Abraja No es necesario Que usted tenga Alguna discapacidad A lo mejor También por ahí De pronto Yo siempre les he dicho El que es alcohólico No sabe que es alcohólico El que es drogadicto Tampoco sabe que es drogadicto El que está acostumbrado A relaciones destructivas También lo va a negar Porque es lo único Que conoce Pero créanme que cuando Les aperturamos el abanico Es el temor Que todo mundo tiene No se crea Yo también Yo soy la mujer Más miedosa del mundo Pero que he aprendido A ser de mi parte débil Mi parte positiva Porque no sabe Yo me muero Cada vez que estoy Frente a una cámara Yo me sigo Dando de miedos Cada vez que me voy A dar una conferencia O que les voy a dar Alguna caminata de poder Sigo teniendo Ese mismo temor Por el compromiso de ser Pero sabe que Que me atrevo Porque sé que siempre Cada sendero Me va a dejar Algo positivo ¿Cierto mi querido Abraham? Así es mi querida Padme Lo dijiste muy bien Y chicos Ahora sí Yo te voy a dejar Los micrófonos Padme Ya que quieres hacer Tus 30 segundos No es porque Te vas a quedar aquí Pero nada más Quería yo cerrar Con mi querido Claudio Y con mi querido Bombero Que les termine de dar Ese último consejo A nuestra querida Familia Cósmica ¿Cómo podemos cerrar El día de hoy Si estamos cerrando Estos ciclos Y aperturando Nuevos caminos Mi querido Claudio Y haciendo nuevas alianzas Por supuesto Pues Hay que abrirse caminos Pensando en En lo En lo positivo ¿No? En lo que viene Dejemos lo que pasó atrás Y veamos perspectivas Más Más a futuro Así es Atrévase a decirle Sí Hacer cosas nuevas Así es Y ojo con esto Nada más Por ahí Dicen que la discapacidad La tenemos Así es Mental Yo también Mi querido Bombero Correcto ¿Te sentiste ese entrevistador? Sí Me acordé Vi ahí el cubote Dije no Yo creo que lo importante Es partir de aquí Hacia adelante Ya hacia atrás Ya no Ni para tomar impulso No De aquí para adelante Como estamos Y a lo que venga Bien me gusta Y quiero agradecer También a ellos Por permitirme Tenerme la confianza Para estar en su equipo Y saben que ellos cuentan conmigo Para tratar de juntos Perseguir su sueño Y que lo logren Así es Y que yo únicamente Antes de cederle el micrófono A mi querido Abraham Es De verdad chicos Yo se lo digo En cualquier tipo de disciplina En lo que quieran estudiar No importa que sea Primaria Secundaria Universidad Alguna situación esotérica Alguna disciplina De verdad La primera regla es Amen a su maestro Si lo saben amar Le van a tener Toda la confianza del mundo Ellos jamás Por ese amor Créanme Que los van a traicionar Les van a hacer Pero es tan complicado Entender esta parte del amor Que hoy me encantó Este programa Porque llegaron Unos ángeles terrenales Ustedes saben Que es en lo único Que yo creo Pero que sobre todo Se sitúa el programa En esta base Tan importante Que es el amor Y de ahí se deriva todo La confianza El poder A aperturar nuevos caminos Atrévase de nuevo A volver a surgir De ese caparazón Que de pronto Nos ponemos Por miedo Porque yo siempre Les pongo como Algún hábito A todos mis pacientes Atrévase a hacer Algo diferente Cambio de cabello Ustedes saben que Me puedo poner Mechas verde Rosa Coma algo Que usted nunca Se hubiese atrevido a hacer Pero pruébelo No me diga no Hasta que no lo haya intentado Y de ahí Llegarán los siguientes caminos Ahora si mi querido Abraham Para hacer nuestro ritual De 30 segundos Así es mi querida Padme Yo también quiero agradecerles A todos ustedes Que están aquí con nosotros Ángeles Que bien No hay otra palabra Padme Creo que son los ángeles Terrenales Los que están aquí Con nosotros El día de hoy Para que vean Que realmente Este programa Del Rose esotérico Traer a las personas Indicadas En el momento indicado Y yo sé que alguien Padme Nos está viendo Que realmente Estaba pidiendo Este momento De poder ayudar A otra persona Si no es familiar Si es aún conocido Que no sabía qué hacer Y que hasta Está pasando Por la misma situación Pues por eso han llegado Precisamente Por eso han llegado Y estamos aquí En el Rose esotérico Con estos invitados especiales Para que se acerquen a ellos De verdad Las cosas no pasan Porque sí Pasan por algo Y por algo Tú nos estás viendo Quien está necesitando Esta ayuda Y que tú conoces Así es que Las diosidencias Son perfectas Y es lo que amo Así como cuando te creé Apareciste Y yo estoy sumamente feliz Y encantada De estar Laborando contigo Porque nunca he trabajado Es un honor Es un honor Estar contigo también En este camino De andares De frutos Y de muchísimas cosas positivas Y ayudando a la gente Que es algo también Muy importante Y como siempre le digo Abraham Vamos a tener días malos Familia cósmica Vamos a tener días En los cuales a lo mejor Abraham no me tolera Porque yo soy la mujer Más multipolar Del universo Que se puedan imaginar Pero ¿sabe qué? Que de ese día Al día siguiente En nosotros está Volver a florecer Volver a sacar ese sol Y volver a darnos la mano Confiar Y hacerlo siempre En amor Si no Nos decía la gran madre Teresa de Calcuta Si naciste Y no sirves Para servir Entonces No hay ningún camino Por sembrar Así de sencillo Y bueno Vámonos con el ritual Antes de que mi querido productor Yo ya me despido Si se puede Si se puede mi querido productor Ahí tú vas a ver A Gilberto Ahí vamos a ver Que nos va a quedar Siempre a un lado Con una mano Porque es la mano Que siempre le debes De dar a tu hermano Así de sencillo Se cierran todos los rituales En amor Y así de sencillo Siempre se van a crear Todas las cosas grandes Mi querida familia cósmica Esa mano es para ti Esa mano es porque Te estamos esperando Y también estos benditos Ángeles terrenales Yo soy Paz Mi Evidente Tu amiga y consejera espiritual Gracias Esta es su casa Namasté El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Paz Mi Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico